Música Bueno amigos y amigas de REC, estamos en el campus de la Universidad Complutense de Madrid, al frente de la Facultad de Filosofía y estamos entrevistando hoy a José Luis Villacañas, amigo español, filósofo, queremos conversar con él un rato y preguntarte en primer lugar, José Luis, que nos cuentes cómo llegas a la filosofía, cómo fue tu trayectoria. Buenos días y saludos muy cordiales a los amigos colombianos y a los amigos de la REC. Y para mí es muy placentero estar aquí con Santiago, nos hemos visto varias veces antes, hemos discutido su obra y para nosotros es un interlocutor muy querido y muy intenso. Bueno, yo en realidad no lo sé muy bien cómo se llega a la filosofía. Supongo que eso tiene que ver con momentos infantiles, momentos infantiles que van organizando una autopercepción de ti mismo a través de los reflejos que recibes de tu entorno más cercano, más cotidiano. Y esos entornos, entre los cuales naturalmente debo recordar mis estudios infantiles y juveniles en los jesuitas de Úbeda, pues me hicieron creer que tenía algunas capacidades fundamentalmente discursivas, no manuales, ni posiblemente técnicas, pero sí capacidades discursivas. Y esta autoestima me fue orientando hacia el manejo de la palabra. Y creo que esto se lo debo realmente a esa autoconciencia que produjeron en mí los jesuitas en los estudios infantiles y juveniles. Luego que me orientara hacia la filosofía y no hacia la historia o no hacia el arte, la historia del arte o la literatura, pues fue bastante aleatorio. En realidad podría haber estado en literatura, podría haber estado en historia. Y en realidad, si alguien ve mi obra con una mínima atención o consideración, pues descubrirá que en el fondo reconstruyo las humanidades y las ciencias sociales. Y que esa reconstrucción de campo procede, yo creo que de un afán de cultura, que era la estrategia de salvación para una juventud pobre, quizá luminosa, y que sabía que se iba a trascender justamente por esta dimensión de incorporación al mundo de la cultura. Ahí mucha gente de mi generación vio el camino para evadir la miseria, los años tenebrosos del franquismo. Y posiblemente esta sea la génesis, la genealogía real de mi vinculación a la filosofía. Bueno, mirando tu obra, precisamente es fácil descubrir tu amor por la filosofía alemana. Los autores tuyos de referencia son Kant, el idealismo alemán, Blumenberg, Freud. ¿Cómo, cómo, Smith, cómo llegaste ahí a este ámbito de la filosofía clásica alemana? Yo creo que llegué a Kant posiblemente por carácter, ¿no? O por, igual, por conexión con elementos culturales de mi entorno. En realidad el autor que iluminó mi adolescencia de forma intensísima fue Albert Camus. Yo a los 14 años podía dar conferencias de una hora y pico sobre Albert Camus. Y de hecho las daba, ¿no? Este autor me era muy, muy querido, ¿no? No solo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista afectivo, ¿no? El hecho de que él tuviera raíces andaluzas, ¿no? Esto me hacía sentirme especialmente cercano, ¿no? El mundo de Orán, el mundo de Argelia y el mundo de Andalucía son mundos muy comunes, muy cercanos, ¿no? Y en Camus, yo apreciaba esta continuidad de motivos de la cultura popular, de los ancestros con la alta cultura, ¿no? Y por eso, en cierto modo, mi crecimiento hacia la filosofía fue, podemos decirle, no traumático, orgánico, ¿no? Yo tuve que reflexionar sobre lo que era y sobre lo que mi cultura concreta me estaba dando. Y recuerdo que uno de los elementos fundamentales de mi entorno familiar era la invocación permanente de la ley. Esto es una cosa que me ha quedado muy grabada, ¿no? Cuando mi padre se irritaba, siempre decía, esto no es de ley, ¿no? O cuando mi padre tenía que decirme algo, es de ley, ¿no? O sea, no lo imponía él, lo imponía la ley. Mi padre era un superyo perfecto, ¿no? Pero esto además venía de mi abuelo, que venía de su bisabuelo, es esta expresión constitutiva de la familia, ¿no? Evidentemente, la familia no se podía organizar sobre algo que no fuera la ley. Y a Kant no fue difícil saltar. No fue difícil, no fue difícil, no fue en modo alguno difícil. Y yo comprendí que Kant, en el fondo, estaba hablando para nosotros. Estaba hablando para esa cultura, ¿no?, popular, antigua, española, que estaba ordenada sobre este sentido de la dignidad, este sentido de la decencia, ¿no? Que, naturalmente, se ha perdido casi por completo en España, como sabemos, ¿no? Y, por lo tanto, yo me fui a Kant pensando que lo que el país necesitaba para salir de esa miseria moral del franquismo, para salir de esa oscuridad completa, para salir de ese dominio, de ese dominio onímodo de una jerarquía católica que, en el fondo, no estaba a la altura, ¿no? Ni de su misión, ni de su servicio al pueblo, pues era generar esta forma mental y cultural de la ilustración. Kantiana, desde luego, pero luego complementada con Lessing, que para mí fue un descubrimiento admirable, ¿no? Y a partir de Kant, pues, seguí el hilo, ¿no? Es verdad que durante un tiempo deambulé por el idealismo alemán. Pero debo decir con toda claridad que los años que le dediqué a Fichte, que fueron años de exaltación intelectual, al mismo tiempo los recuerdo como años de exaltación narcisista. Eran años en los que yo tenía que acreditarme en la capacidad de perseguir los giros dialécticos más sutiles del pensamiento de Hegel o del pensamiento de Fichte, pero que, en el fondo, te hacían perder pie en la realidad, ¿no? Y por eso dejé el idealismo alemán, obviamente, con el respeto siempre a Hegel, porque Hegel no debemos olvidar que es un pensador de la mediación y siempre tiene los ojos puestos en la realidad, ¿no? Pero inmediatamente busqué el hilo del neocantismo, ¿no? Y a través del hilo del neocantismo llegué a lo que ha consistido desde los años, desde que tenía 35 años en adelante, posiblemente mi estudio más constante, que es la obra de Masbeba. Yo llego, y a partir de Masbeba se reorganiza, por decirlo así, la normatividad kantiana con la necesidad de complemento de ciencias sociales, ¿no? Y, claro, ya a partir de Masbeba es mucho más fácil ver ese hijo ilegítimo de Masbeba, que es Kai Schmitt, y ese intento, a mi modo de ver, espectacular de Blumenberg, ¿no?, de resituar la filosofía alemana de tal manera que pueda superar el descarrío Heidegger, que para mí es un descarrío del pensamiento, ¿no? Y, bueno, esta es la línea que en cierto modo he conducido. Por supuesto que Freud siempre ha sido un elemento fundamental, pero aquí lo mismo, es un elemento fundamental porque yo, en cierto modo, he tenido que explicarme esta vinculación tan fuerte a mis raíces familiares, ¿no? Y esto Freud es el único que te las enseña, ¿no? ¿Tú vienes de familia andaluza? Yo vengo de una familia de campesinos andaluces, una familia de campesinos andaluces rara, ¿no? Porque mi abuelo, mi abuelo Villacañas, esto lo he escrito en un libro, llama la mano del que cuenta, mi abuelo Villacañas había estudiado teología y estaba a punto de cantar misa, estaba destinado a ser cura, ¿no? Y procedían de unas familias de artesanos, artesanos uvetenses, ¿no? Que venían de Toledo, habían llegado a Úbeda desde Toledo a finales del siglo XIX, principios del XX. Y mi abuelo dejó los hábitos y se casó. Y tuvo un reflejo de abandonar todo lo que tuviera que ver con el mundo urbano. Y se marchó al campo con su familia entera. Y tuvo una vida pastoral, realmente, ¿no? De tal modo que mis padres y mis tíos no tuvieron más estudios que los elementales, que la escuela elemental. Siendo así que mi abuelo había hecho todos los estudios de teología, ¿no? Pero esto quedó como una especie de sustrato lamarquiano, ¿no? Y hace que, efectivamente, pues yo... Mi padre nunca abandonó, naturalmente, el afán cultural y que me lo transmitió de este modo, ¿no? Desde este punto de vista, Freud es el autor que da cuenta, ¿no? De las relaciones familiares. Y luego se han intensificado con los hijos, como es natural, ¿no? Y, bueno, es un compañero de familia, sí. Tal vez también el interés por... La pregunta por España, que en tu obra también ocupó un lugar fundamental, venga por ahí. Y quizás también, pienso yo, el vínculo con Alemania, porque hay algo anómalo en la historia alemana, ¿no? Esta idea de la nación tardía, que quizás también lo es España. Yo he mirado tus trabajos y cuando los miro, pienso inmediatamente en esa pregunta de cierta tradición de la filosofía española que inicia Ortega por España. ¿Qué es España? Sí. Meditaciones del Quijote, luego Julián María, luego José Luis Avellán. Digamos que hay una tradición en la filosofía española que toma como objeto de reflexión a España misma. Y tú estás incrustado en esa tradición. Sí, 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 porque finalmente un chaval de 10 años, 15, en Úbeda, en contacto con una alta cultura, porque es la que daban los jesuitas en Úbeda. Yo, en este sentido, debo decir que tengo una gratitud muy fuerte, porque había grandes, grandes profesores allí, ¿no? Inmediatamente tiene que ir a Machado, tiene que ir al 98, surge de ahí, tiene que ir a Unamuno, ¿no? Y, en cierto modo, yo creo que en el estrato más profundo de mi vinculación al mundo de la cultura está siempre el problema de la regeneración de España. Esto resulta claro, ¿no? Ahora, conforme he ido creciendo, evidentemente me he dado cuenta de que España y Alemania son historias relativamente paralelas, ¿no? Porque, en el fondo, los imperios, las estructuras de pueblos que han tenido forma imperial, tienen historias paralelas. Porque el imperio, el imperio es una forma autodestructiva. El imperio, al final, acaba colonizándose a sí mismo, acaba colonizando a muchos, pero acaba colonizándose a sí mismo y acaba generando con sus poblaciones la misma relación que tiene con los coloniales. Claro, claro. Y esto desarticula la forma moderna de Estado, impide acceder a la forma moderna de Estado y convierte a los pueblos que han pasado por formas imperiales en naciones tardías, ¿no? Tanto Alemania como España son naciones tardías y esto significa naciones inseguras, naciones atravesadas por la duda, por la carencia de identidad, por las necesidades compensatorias de absoluto, ¿no? Y España es una de ellas. España, con una diferencia, que a mi modo de ver es peor que la de Alemania, que es que ha estado atravesada por un imaginario, que es puramente imaginario, que no es real, de un imaginario católico, ¿no? España posiblemente sea el país menos católico de la tierra, desde luego es el país menos cristiano de la tierra, pero posiblemente tenga las élites católicas más incapaces de dirigir a su pueblo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista esto se ha dado, es un contraste muy duro entre un imaginario muy fuerte y una realidad muy débil. De tal manera que, al final, yo creo que podemos decir que España es una estructura de poder, pero no es nada más. No ha sido capaz de dotar a esa estructura de poder de una base popular sólida y solvente, ¿no? Entonces, mi percepción de la historia de España, desde este punto de vista, es más pesimista que la de Ortega, y más pesimista, desde luego, cercana, en cierto modo, a la de Unamuno, pero un siglo después ya no se puede ser Unamuno, ya no queda intrahistoria, apenas queda intrahistoria en España, y, por lo tanto, mi proyecto es que España o se carga de nuevas virtudes o impone nuevas formas virtuosas republicanas o, evidentemente, va a tener muchas dificultades de traducir su sistema de poder, que es un sistema de poder, en un sistema de servicio público, de real construcción popular. Y creo que esto, la única manera de hacerlo es, ciertamente, mostrar cómo aplicar a la España un intenso psicoanálisis, ¿no? Que eso es, de cierto modo, lo que intento hacer, ¿no? En esta obra, La inteligencia hispana, que es una obra anunciada en 22 volúmenes, Se requiere mucho coraje y optimismo para anunciar algo así. Yo creo que, como he dicho, el fondo último de mi relación con el mundo es el de mi padre, el de mi abuelo. En el fondo último de mi relación con el mundo, forman parte de la cultura popular, ¿no? Y, en este sentido, aquellos no se rendían. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿no? Es verdad que la virtud más fuerte de aquel mundo era la capacidad de resistencia, una capacidad casi sobrehumana de resistencia, que yo he heredado. No tengo mérito, lo he heredado, está ahí, ¿no? Entonces, es una inversión de largo plazo. Creo que es una obra de madurez. Espero que eso no me impida tener otro tipo de obras. Pero, en realidad, esta obra, podemos entenderla así, como un psicoanálisis intensivo, acerca del superyo español, ¿no? Que es un superyo muy raro, muy... El único que realmente le toma la medida a ese superyo español es Cervantes, ¿no? Bueno, Don Quijote es el superyo español andante, que Cervantes lo toma con ironía y le pone, y le pone, no es verdad que el personaje de Sancho, ¿no? O sea, es un contrapunto de otro superyo, que es el superyo que podemos decir más castizo, más materialista, más escéptico, más descreído. El superyo de lo que un sistema de poder completamente inhumano ha hecho de seres humanos sencillos, ¿no? Pues, personas miopes respecto de todo lo que no sea un refrán, ¿no? Entonces, esto es una historia de ese sistema de poder, es una historia de las élites españolas... Es una historia del estilo psíquico de las élites españolas, ¿no? Del estilo psíquico de lo que yo llamo estilo, que en el fondo estilo es el momento en que, en situaciones de estrés, brota la pulsión, ¿no? Brota aquello que te domina, aquello que está por encima de ti, aquello que te puede, aquello que ya no puedes estilizar, no puedes controlar, ¿no? Y lo importante es que las élites hispanas han tenido un estilo pulsional, extraordinariamente apocalíptico, extraordinariamente de aceleración, extraordinariamente construido sobre dualismos absolutos, pero que en el fondo no son sino coartadas para su pulsionalidad, ¿no? Esto se ve de un modo muy claro en la falsedad de la autoconciencia histórica española, ¿no? Y lo que quiere hacer este libro es desmontar esa autoconciencia completamente imaginaria, completamente ilusa, y mostrar que, en el fondo, no se puede confundir las coartadas ideológicas que cubren un estilo con la realidad. Y, por lo tanto, el libro quiere mostrar cómo siempre tenemos esta tensión, ¿no? Entre un estilo psíquico de élites que nunca hablan de sí mismas, que nunca quieren hacer su propia historia, que nunca quieren autoconocerse, ¿no? Está en el punto cero. Está en el punto cero. Y estos regímenes populares, ¿no? Que, naturalmente, son suficientemente inteligentes como para darse cuenta que todo lo que le ofrecen las élites es mentira y que no se lo pueden creer. Y que tienen que organizar su vida de otra manera, ¿no? En este sentido, es muy sintomático el hecho de que la historia de España no la hayamos hecho los españoles. O sea, todo lo que la basura esta que anda por ahí acerca de tener que reivindicar todo aquello que ha sido denostado como la leyenda negra, todas estas reediciones de la voluntad imperial española, todas estas ediciones del orgullo español por su propia historia, todo esto, que, en el fondo, es denunciar que la leyenda negra es completamente injusta, no acaba de entender qué se debe a que nunca la inteligencia española ha hecho su propia historia y han tenido que hacerla otros, ¿no? Y lo único que le han opuesto es este tipo de nos odian o, en el fondo, tienen un complejo de inferioridad o es el resentimiento de pueblos que han sido colonizados por nosotros, este no reconocimiento de la superioridad, esta basura nicheana, ¿no? Que, en el fondo, es compensatoria de la incapacidad de hacerse cargo de manera inteligente de lo que es la realidad y de lo que es el mundo. Claro. Ahora quiero preguntarte algo más adelante sobre la metodología del libro, pero escuchándote veo muchos paralelos con algo que me ha interesado a mí mucho, que es la historia de las élites en Colombia. Claro. Pero ya las élites en Colombia son, digamos, descendientes de los colonizadores españoles, es la élite criollo blanca, a mí me ha interesado mucho hacer esa historia, y veo muchos paralelos con lo que tú haces. Dentro de tu historia de la inteligencia hispana, ¿cómo ves la cuestión con América, el vínculo de esa inteligencia con América? Aquí, si soy optimista en algo, es justamente en esta cuestión. Verdaderamente, España, como España que ha forcluido su conciencia imperial, no sabe nada de América. Hay una prueba que yo me gusta ponerla, ¿no? Es una serie hiperpopular, hiperpopular, que se llama Águila Negra. Es una serie, bueno, completamente de ficción histórica, ¿no? ¿De Antena 3? Sí, o no, es de la televisión española. Águila Negra nos habla del momento de la monarquía hispánica, nos habla de Felipe III, Felipe III, Felipe IV, ¿no? De ese periodo, ¿no? Reconstruye ese periodo, pero jamás se habla de América. Ese periodo vivía pendiente de que llegaran los barcos a Sevilla y descargaran la plata. Y todos los personajes que hay en la serie, todos ellos, dependían de lo que estaba sucediendo en América. Sin embargo, América es la causa ausente de la estructura hispana. Está forcruida, está reprimida de tal manera que ni se sepa, ni siquiera se sepa que alguna vez desistió, ¿no? Yo creo que esto ha cambiado. Bueno, ha cambiado, ha cambiado en algunos casos para mal, en otros casos para bien. Ha cambiado para mal, ¿en qué sentido? En el sentido de que España, justamente porque ha forcruido su dimensión imperial, no cesa de repetirla. No cesa de repetirla, pulsionalmente. Pulsionalmente. Y esto, naturalmente, que solamente se puede curar mediante una historia nueva, ¿no? Es decir, señores, es la pulsión. La pulsión hace que solo veamos lo que nosotros nos mueve. Y no somos vistos, nunca nos autovemos, nunca nos autopercibimos. Y en el fondo, los españoles no están en condiciones de darse cuenta hasta qué punto determinadas actos pulsionales son vistos por los otros como una continuidad histórica, ¿no? Por ejemplo, la invasión financiera del capitalismo financiero español sobre América. Forma parte de un reflejo político que, obviamente, es el arcanum del franquismo que yo he estudiado con Ramiro de Maestu con cierta profundidad. Desde este punto de vista, lo que podría constituir realmente una fraternidad de pueblos, ¿no? Pero está atravesado por esta pulsión, por esta repetición, por esta forclusión. Y esto es terrible, ¿no? Yo, sin embargo, creo, sinceramente, que hay toda una mirada que percibe de forma clara que, mientras tanto, América Latina, posiblemente desde siempre, pero ahora de un modo inocultable, ha construido, yo creo, con esfuerzo, con tesón, pero al mismo tiempo también con orgullo, ha construido una inteligencia. De tal manera que, a partir del año, a partir de 1900, para entendernos, ¿no? La inteligencia hispana no puede hacerse sin la inteligencia americana. Cuando yo llegue a ese tiempo, pues veremos que sin Rubén Darío, no hay inteligencia hispana. No hay 98 españoles sin Rubén Darío. Que sin Alfonso Reyes, Ortega no hubiera hecho algunas cosas, ¿no? Que sin Vasconcelos, la situación de lo que es la percepción del mundo hispano no funcionaría. Y, pues, por no hablar, naturalmente, con Octavio Padre... Hoy, hoy, la inteligencia latinoamericana es, yo creo, la matriz en la que algún día se integrará bien y se han hecho muchos esfuerzos la inteligencia hispana. Y creo que esto es un acontecimiento nuevo. Esto es un acontecimiento nuevo que abre una perspectiva que nos permite ahondar la alergia de Madrid. La alergia de la primavera madrileña. Sí, nos permite ahondar en la posibilidad de un diálogo. Ahora, para hacer ese diálogo, indudablemente, nosotros tenemos que superar todas estas forclusiones, ¿no? Con un psicoanálisis adecuado de la tradición española. Y esto es lo que constituye el primer motivo de colaboración, que es en lo que hemos intervenido en otras ocasiones contigo y con tu obra, ¿no? Tenéis que decirnos cómo operaron las élites criollas. Tenemos que deciros cómo operaron las élites españolas. Y tenemos que ver, ¿no? Hasta qué punto compartimos una historia isomórfica de opresión. Y, por lo tanto, hasta qué punto, en la medida en que tengamos diagnósticos adecuados, estaremos en condiciones, ciertamente, de compartir una historia de emancipación. Quería preguntarte precisamente sobre esto de la descolonización, porque si aceptamos lo que dices de que hay una estructura de poder que no solamente colonizó América, sino que se ha autocolonizado al mismo pueblo español, ¿cómo ves entonces la descolonización de España? Porque lo que estamos viendo son intentos de abandono del Estado español por parte de algunos sectores en Cataluña, en el mundo andaluz, en otros lugares de España. ¿Cómo ves esta disgregación de España? Si es que hay España, porque al parecer España es como una ficción de unidad que no existe. Yo suelo decir que España es más un Estado que una nación, es más un dispositivo de poder que un dispositivo popular, y falta organizar esto, ¿no? Yo lo veo como una ley histórica, como una ley histórica que es ocultada, ¿no? Por ejemplo, en el libro que tienes en la mano yo hablo de los godos, ¿no? Si cualquiera fuera a un reino fallido de los godos, ¿no? Sí, sí. Bueno, si alguien va a la historia convencional que se cuenta, y desde luego si alguien va al imaginario franquista impuesto en buena medida todavía, ¿no? En determinadas posiciones historiográficas, hace que la unidad española, la unidad española, es ya, está ya constituida con el reino de los godos, ¿no? Y que por lo tanto nosotros todo lo que hacemos es mantener una herencia. Pero si uno va realmente... Y esto se hizo en la primera restauración de un modo increíblemente intenso, se hizo luego en la segunda restauración también, pero si uno... Se hizo en el siglo XVIII, pero si uno va realmente a estudiar la estructura de poder de los godos, nos damos cuenta que salvo en un momento Leovigildo, su intila, y por un espacio muy escaso de años, salvo en esos pequeños escasos, España fue un caos político. España, la vieja España, fue un caos político. Si uno va, en el segundo volumen, a la construcción del poder musulmán, el emirato cordobés y luego el califato, descubre que los momentos en que hubo una obediencia unánime a Córdoba, se cuentan, esos años se cuentan con los dedos de la mano. La pulsión de desarticulación de la unidad de poder hispana o andalusí es continua. No ha existido nunca una aceptación de esa unidad política, salvo en contadísimas ocasiones y siempre después de importantes derrotas. Por ejemplo, nadie, claro, nadie impugna a Carlos V, pero Carlos V tiene que desarticular toda la estructura de las comunidades. Pero Felipe II ya es impugnado por los aragoneses, ya es impugnado, en cierto modo, por los catalanes. Felipe IV es impugnado por los andaluces. Esto es una estructura de poder que como no tiene, y este es el punto, no tiene una idea de cuerpo místico, en el sentido medieval o en el sentido moderno, pero luego de cuerpo popular, de estructura popular, está siempre amenazada de lo que están amenazadas todas las superestructuras, de ser impugnada, de ser deslegitimada, y por lo tanto lo que estamos viendo ahora no es sino un episodio más de esto. Bueno, España no ha sido capaz de reconocer su realidad y por lo tanto no ha sido capaz de establecer desde esa realidad ningún tipo de vínculo. Esto es un problema psicoanalítico también. No hay vínculos reales. La constitución del 78 no fue un intento... Fue un vínculo, efectivamente fue un vínculo postraumático, postraumático, que los vínculos postraumáticos son más fuertes, fue un vínculo en que en un momento determinado se produce una catarsis generalizada, fue un vínculo en el que las posiciones se fueron ajustando de manera adecuada, yo creo, y efectivamente para mí la constitución del 78 como una gran construcción postraumática es posiblemente el momento político más relevante desde el punto de vista popular de la historia española. Que coexiste con ETA también y fue impugnado casi desde el comienzo. Fue impugnado desde el comienzo, naturalmente. Esto no quiere decir que no fuera... Pero fue impugnado por una minoría, y este punto es importante, que ya reforzaba la mayoría. O sea, ETA ha tenido una función constituyente de este país muy importante. Y la manera en que ETA desplegó su terrorismo contribuyó a generar un vínculo. Yo creo que en estos momentos, en España, hay una aspiración de generar un vínculo. Pero tenemos un problema, que es el problema de la limitación de generarlo mediante esta causa externa que era ETA, que es un vínculo negativo. Basta ya, el problema de ETA, basta ya. La corrupción, basta ya. Ahora el independentismo vas a decir, basta ya. Sí, basta ya, pero positivamente, ¿qué? Tenemos una línea roja, desde luego. Pero en el terreno de juego que construyen esas líneas rojas, ¿cómo jugamos? Y ahí está el problema. Eso tiene que constituirse como un vínculo negativo, pero lo que queda dentro de esa línea roja tiene que constituirse en un vínculo positivo. Y ahí no se han generado energías. No se han generado energías. Y las energías que parecían generarse... Se han ido diluyendo. Se han ido diluyendo. Claro, Podemos tuvo la hipótesis adecuada. Podemos tuvo la hipótesis adecuada, porque estaba en cuenta de generar vínculo, un vínculo positivo sobre solidaridad, sobre esperanza. Plurinacionalidad. Pero al mismo tiempo exacto, sobre un vínculo federal. Y por lo tanto, estábamos en condiciones de desplegar un programa político que mantuviera las dimensiones universales de la esperanza, de la solidaridad, de la protección. Y al mismo tiempo, mantuviera las expectativas particulares de la federación. Pero finalmente, esto, incluso desde el punto de vista de la praxis política, esto era fundamental para reconocer esa dimensión profunda de nuestra historia, que era que la federación, en el fondo, se hace sobre ciudades. Que es algo que vuestra historia, en el fondo, también divisa. Esto se veía en que eran los alcaldes, o las alcaldesas, las que efectivamente constituían los puntos visibles de la estructura política, a parte de la estructura institucional, de comunidades. Ahí es donde estaba la política. Ahí es donde estaba el Republicanismo. Esto ha quedado diluido por una construcción política, la de Podemos, que ha sido un fracaso, debemos decirlo. Porque no han sido capaces de articular las diferencias. Vista Alegre II fue un caos. Esa no articulación de las diferencias ha ido concentrándose, paulatinamente, en un liderazgo que recoge lo peor de la tradición populista, el sentimentalismo, la identificación personal, la construcción de masa primaria, que efectivamente, esto, freudianamente, es el colapso de la política, en la medida en que será una proyección permanente de la vida privada sobre la vida pública. Cosa que estamos viendo de manera patética. Y en estas condiciones, yo creo que, de manera oportunista, vuelven las abstracciones españolas. Vuelven las abstracciones que, en el fondo, son siempre coartadas para un dispositivo de poder. Y eso es Ciudadanos. Ciudadanos, Rivera, no hace sino poner en circulación nuevas abstracciones, con una pretendida transversalidad. No veo más que españoles, España, Orgullo Español, todo, estructuras sintomáticas, compensatorias, todas ellas, pero que, en el fondo, encubren un dispositivo de poder. Esto es una catástrofe, y debemos decirlo con toda claridad, que la consecuencia española de la crisis del 2008 haya sido la construcción de un partido, como Podemos, en el que la vida privada inunda y genera la agenda, destruyendo todas las posibilidades de lo que es una genuina transversalidad. Y que la única transversalidad que comienza a construirse sea la de las abstracciones históricas españolas, esto cierra el horizonte político español de un modo que verdaderamente es la base de estos particularismos que comienzan a proliferar por todos los sitios y que te han escandalizado cuando, en el fondo, Andalucía comienza a producir su particularismo. Esto es la degradación de la posibilidad de construir un escenario, un espacio republicano en este país que enfrente los verdaderos debates y problemas que tenemos por delante. ¿Pero lo ves tan cerrado, el tema de Podemos? Porque hay distintas líneas en Podemos, ¿no? No es una sola. ¿No ves la posibilidad de alguna recuperación, de un retorno a esas bases republicanas, municipalistas de Podemos? Yo creo que lo que ha sucedido en relación con la polémica de la vida privada de algunos líderes de Podemos es, viene en el peor momento. Viene en el peor momento porque era el momento en que se había producido algo, a mi modo de ver, relevante, que empezaban a suturarse las heridas de Vistalegre II, que empezaba a recomponerse una expectativa para Madrid, que empezaba a recomponerse la figura de un líder, porque todo lo que estamos hablando implica una pluralidad de líderes. Nadie quiere eliminar ningún líder, pero esto obliga a una pluralidad de líderes con capacidad de establecer federaciones, pactos, vínculos. Esto llega en el peor momento para la candidatura de Inigo Errejón, debemos decirlo con claridad. Esto es letal para alguien que había presentado una victoria, como había sido que su lista había sido votada, mejorando lo que se había logrado con pactos, y que estaba en condiciones de comenzar a diseñar una estrategia de presentarse como candidato. Esto viene en este momento muy mal. En todo caso, las posibilidades de una regeneración de la vida política siguen pendientes de la candidatura de Errejón, en mi humilde opinión. Siguen pendientes de eso. Siguen pendientes de eso, siguen pendientes de Carmena, siguen pendientes de la posibilidad... Y de los alcaldes catalanes, andaluces, aragoneses, gallegos. Siguen pendientes todavía del inicio. Estamos en un ciclo, hemos acabado un ciclo de cuatro años, volvemos al inicio del ciclo, y ahí es donde tenemos la única esperanza de que de nuevo las ciudades salven esa expectativa, que de nuevo se generen líderes fuertes, que de nuevo se generen líderes capaces de hacer política y de no establecer un personalismo tan nítido, y que a partir de ahí las elecciones generales puedan tener puedan responder a lo que parece ser el sentir general de la población española, que no es de derecha. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es algo que yo había defendido desde tiempo, que es que en las sociedades actuales la noción de hegemonía hay que replantearla, es complicada. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tenemos que contar con el hecho de que hay que construir hegemonía, que no es imposible, pero que hay que construirla sobre una fragmentación política previa prácticamente inevitable. O sea, España no puede organizarse más con menos de cuatro, cinco, seis partidos. Eso no es un obstáculo para la producción de hegemonía, pero no es lo mismo producir hegemonía sobre una aspiración bipolar que producir hegemonía sobre una distribución de seis partidos. Esto es otra cosa. El problema es que para hacer hegemonía con estos cuatro, cinco, seis partidos se requieren sociosolventes. Y nadie ve que el Partido Socialista sea un sociosolvente. Nadie ve que el Partido Socialista sea un sociosolvente. Que el Partido Socialista con Gabilondo, que es el mejor candidato de todos los que podía tener, con Gabilondo, no levante cabeza, es muy mala noticia para España, es muy mala noticia para Madrid, es muy mala noticia para el Partido Socialista y es muy mala noticia para Podemos. Es muy mala noticia para Podemos. Ahora, mientras Esquerra Republicana esté en el unilateralismo, mientras los vascos de izquierdas estén todavía con el sueño residual de ETA, están imposibilitados para hacer política estatal. ¿En Galicia también? Pero en Galicia se puede. En Galicia no están connotados. Tú puedes pactar con mareas sin que te digan, pero hombre, es que estos son los defensores de ETA o es que estos son los defensores del unilateralismo. O las minorías progresistas y republicanas de la periferia están en condiciones de hacer política en el Estado o las posibilidades que tiene Podemos de encontrar socios fiables para establecer una nueva hegemonía y cambiar las cosas en este Estado son muy limitadas. El independentismo catalán condena al resto de España al conservadurismo de Rajoy y de Rivera. Y esto tienen que saberlo los independentistas catalanes. Ellos pueden decir, apañaos, es vuestro problema. Pero es un error porque no es nuestro problema solo, es también su problema. Y si alguien piensa en Cataluña con los independentistas que pueden tener un futuro político con independencia de cómo se constituyan las élites españolas, están completamente equivocados. Y esto es un camino descarriado que descabeza a una regeneración española en el resto de España y que impide que exista una solución adecuada en Cataluña. Bueno, pues te agradecemos mucho por esta conversación y seguiremos por acá dialogando. Espero que nos visites en Colombia muy pronto. Seguro. Ya te esperamos. Seguro. Te agradezco mucho por la conversación. Colombia es un país muy querido y que sepáis que el único interés intelectual importante que en estos momentos tiene la Academia Española es estar en condiciones de hablar, de dialogar y de ser constructivos y producir y ser solventes en diálogo con la Academia Latinoamericana. Muchas gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Gracias. Red de Estudios Críticos Latinoamérica